Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación. Es la gran guantería. No son más que espacios de tedio y aburrimiento. La educación sigue siendo lo mismo. Útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. Repitan. ¡Aprende! En realidad nadie aprende, ¿no? Digamos, de forma forzada. No es aprendizaje. Lo cual es un adiestramiento canino. Eso no es educación. ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos. No nos lo enseñaron. La escuela tiene que ser un banco de experimentación. Una apertura de posibilidades totales. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. ¿Cómo crees que vas a entrar a la facultad? ¿Quién te dijo a vos que yo quiero ir a la facultad? Hay madres y padres que venga el niño una hora al día. Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema. Si vos los dejás, vas a perder la autoridad. No pueden hacer lo que quieren, ¿no? Bueno, parece que tenemos que pensar si le estamos dando o no importancia a lo que dicen. Es profundo lo que están diciendo, no es cualquier cosa. Una escuela donde no había, el estudiante no tenía que rendir cuentas a nadie, donde cada quien podía ser sí mismo. No hay un camino único como que no hay un chico igual al otro. El objetivo de la educación, ¿cuál es? Aprender. ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? O ir desarrollando unas capacidades humanas. Pues debido a esa escuela que hace que sea más importante ganar al otro que servir a la sociedad. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa, ¿no? Tiene que ser prohibida. ¡Gracias!